todo a veces dices pucha tendría que verlo jugar ya últimamente ha sido medio raro ver jugar a viscos porque siempre falta uno entonces tendría que verlo jugar a los cinco juntos de nuevo en su forma real no para decirte muy bien más o menos cómo están jugando a mano con el calivor y este huevón a mano con tracer goto yo te devolvió la billetera for summer mañana papi más tarde me la debo el verso con chesumares que me han robado mi enni la vez pasada tú crees que me devolvieron mis documentos mano nada huevón se quedaron con mi billetera de fríos de frosts oye hoy hoy y hoy esto es irreal solo esto es irreal ya la vi No te pierdas tu a** man No jodas, cómo es posible que salga ese bache ya me había salvado Y le salió el bache y me mataron Qué es eso que acabo de ver, esa bache no es DOTA Es 2 salve, 0 mana ¿Para ti? ¿Para ti? ¿Para ti? No, estoy blando de pelo ahí, no? No te creas pendejo huevo que tomes de plomo Ya ¿Para ti? Cs crazy ¿Podemos ir a base? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Vale, bro? ¿Qué pasa? ¡Ah, esa mierda! ¡Colabora, chicho! ¿Puedes ir a la TPP o algo? ¿Puedes ir a la TPP? ¡No puedo perder la TPP! ¡Ah, esa TPP no está acá, wey! ¡Ah, no puedo perder la TPP! ¡Egojito! ¡Oh, tío! ¡No puedo perder la TPP! ¡Quiero tomar la TPP! Tengo ultimato, podemos intentar matar a este tipo ¿Vamos a matar aquí? Sí, sí, podemos matar ¡Puedes ir a la TPP! ¡Puedes ir a la TPP! ¡No puedo correr, mate! ¡Puedes ir a la TPP! ¡Buenos pides! ¡No vas, no vas! ¡Vortex en 5! ¡Vortex en 5! ¡Vortex en 5! ¡Vortex en 5! ¡Puedes ir a la Tabeza! ¡Eh, invadide! ¡Vortex nos borre! ¡No, no, no! Ah, Bat está aquí. ¿Puedo matar a él? ¿Tienes un ult? ¿Tienes un ult? ¿Tienes un ult? ¿Puedo matar a él? ¡Bien! 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 ¿Tienes un ult? ¡Bien! ¡Bien! No puede matar a él, no puedo matar a él. Puedes matar a él. ¿Tienes un ult o qué? ¿Tienes un ult? Sí, sí, sí... Espera, espera, le pude. ¿Tienes una star? Ah, tienes una star. ¡Te drives! ¡No está! ¿Qué es eso bro? Ahí va, hay anti-pilotes. Yeah, yeah, yo cobré. Pero no están placing ni bots, pero no sé por qué. ¡Como te vas colonizando! Llegó el chupapija de Zep. Si viene el siguiente Dice. Si viene el Dice. Si viene el Dice. ¿Cuál es lo que hicimos, hermano? Estoy pensando que voy a sacar a Chinchon Es difícil, hay Lucha 5 aquí ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Me rascó los testículos, literalmente ¡Oh, Dios mío! ¡Esto, Dios mío! ¡Esto! 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 Gracias ¡Oh, Dios mío! ¡Esto hay alguien! ¡Esto hay alguien! ¡Ah, Dios mío! ¡Badrider no laso! ¡Bush stop! ¡Bush stop! ¡Esto es el Espíritu está aquí! ¡Bush stop! ¡Bush stop! ¡No laso! ¡No laso! ¡Aso estoy las, güeyón! ¡Gracias! ¡Jajajaaja! ¡Vete con Ches y Márritu se me bajó de mi árbol! Ya te creer pendejo, ¿no? ¿No? Play the edge of triangle guys Can we go out to kill this guy? Ah, whatever, go mid Chess King, Chess King Chess King Chess King Chess King Chess King Chess King Gipp the heck to do this Ah lets go through The are not playing ¿Qué haces aquí? Es actualmente solo fue mi espelda con ustedes Yo pensé que teníamos que tener un arma ¿Qué espelda? ¿Qué espelda? ¿Qué espelda? ¿Qué espelda? ¿Qué espelda? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué espelda? Yo, gracias por el juego, chicos ¿Me ha mutado o qué? No me ha muerto, este hombre jugó conmigo昨天 Y... ¡Egollita! Recuperé mis puntos, mierda Qué rico se siente ganar, mierda ¿Dónde está Zep? Está hermosa, huevón Está que se está en mil idiomas, ¿no? ¡Egollita! La mierda, huevón No sé, o sea Quiero jugar un Ranked más, pero estaba lag Ahorita que he jugado Estaba muy lag Pero a ver, vamos a ver Si Zep está buscando, ¿ya? Ah, sí, encontré Otra partida Zep, huevón, era para no dejar de Buscar, chichón La cagué, huevón Ya salió el Ranked, ya Zep y Skalibur ya están en Ranked, ya Dejé de buscar Me va a tocar un Ranked Larva, huevón ¿Verdad?